Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Hola, mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo, mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien, hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe. Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado. Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí. ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular, solo no se va a contestar. Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. No muy tarde tendrá su castigo por intruso. No muy tarde tendrá su castigo por intruso. Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete! Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme por ganarte y compartir tu sueño ¿Y de qué? Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en pelea Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Te sacarías ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño ¿Y de qué? ¿Y de qué? No soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Mía, mía Solo queda vivir el momento pero es preferible Mía, mía Y estar contigo aunque sea un instante Mía, mía De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía 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 Tienes Mía Territx Minas Mía Mía Mías Mía Eso Reyes Mía Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su infierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me curaba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín y hasta pude convertir Su invierno en la primavera soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que yo, llorando por su querer Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Siento que te amo más Hola mi hermano ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito ¿Cómo va todo mi hermano? Bien ¿Y qué hay de nuevo? Bien hermanito Trabajando duro Para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quiero aconsejar Mi hermano Que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Por qué de pronto Tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreño Sacarías perreño Muchos maldicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore Que aunque te llore No vas a volver Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo O muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Tendrá su castigo Tendrá su castigo Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Mía, mía Y estaré contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Mía, mía Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mía, mía Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Mía, mía Solo queda vivir el momento pero es preferible Mía, mía Y estar contigo Aunque sea un instante Mía, mía Y estar contigo Mía, mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esa ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Música Ella siempre me juraba Quererme sin condición Música Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Música Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Música Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Música